¡No! Papel reciclado, la playa limpia, el aire puro. Ahora decimos. Sí, 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 sí. Repetimos, a ver. Humo de coche, fondo del monte, contaminación. ¡No! 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 Papel reciclado, la playa limpia, el aire puro. ¡Sí, sí, sí, sí! Cuidado el medio ambiente, empieza en casa. ¡Empiezo en casa! ¡Empiezo en casa! Repetimos. Cuidado el medio ambiente, empieza en casa. ¡Empiezo en casa! ¡Empiezo en casa! ¡Muy bien! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! Oye, lo han hecho muy bien.